Qué cosa linda realmente es recorrer el país, conocer a su gente. El teléfono de contacto de nuestra producción es el 099-196024. Ahora, les decimos que en los próximos programas vamos a tener una entrega especial de lo que fue el Festival Nacional de Folclore en San Ramón. Realmente espectacular. Ahora, desde allí, traemos artistas olivareños que estuvieron presentes en ese festival. Hablamos de Copla Alta. Quítale, bueno y cal, que además tengo otra maña que es la que más me domina. Vivir frente a mí con la chica, como mosca en la araña. Soy trompero y jugador, yo me encampo al amperador. Paginetear el primero, pero mi gran condición, cumplido y compañero. Más de una noche me ha llegado con el cáncer apagado sin encontrar el estímulo. Pero si quieres saber, ese morito es mi amigo. Comprado, quítale, bueno y cal, que además tengo otra maña que es la que más me domina. Y me prendí malachi como mosca en peraraña Si llega el pueblo al quebracho, te visita por el trabajo, pregunte por mi lunarejo Octava de Cerro Lago, el rancherío de Piñeiro Guitarre, bueno está, que además tengo otra maña que es la que más Que domina, y me prendí malachi como mosca en peraraña Si llega el pueblo al quebracho, pregunte por Lunarejo Amigos amigos, compartiendo nuestro programa, estamos en ruta 94, kilómetro 92-500, allí la tribu tiene su gran fiesta el próximo 4 de diciembre, vamos a hablar con alguno de los encargados de esta fiesta, para que nos cuenten las novedades del amigo Espectacular, la decimoquinta fiesta de chamizo chico, y bueno, la programación es un poco la clásica, con una invitación de chico Arrancamos con el desfile de caballería de Malmita, se para el chamizo para depositar una ofrenda flotana en el gusto de Artigas, y luego se sigue hasta el ruedo, donde está el clásico asado con cuero, que ya es característico en la tribu, chorizos, y ahí tempranito arrancamos con el escenario La primera propuesta es tango y humor, son compuestos por dos artistas ya muy conocidas, Nilda, ex paseanderos, y Nancy De Vita, la dama del tango, ellas se juntaron y hayan este espectáculo de tango y humor También van a estar el sol y seño, ya es un clásico, vienen todos los años al ruedo, y por la tarde arrancamos con la jineteada Son tres ruedas, en los intervalos hay dos grupos de danza, amanecer oriental y mollo de timote Y bueno, el resto de la grilla tenemos banda sol mayor, Maynay Martínez, la chica de acá de Efraín Marcos Apenas termina el ruedo, arrancamos con Copla Alta, luego Agata, para mover un poco, bailar un poquito Y probablemente el cierre lo vaya a hacer sol mayor, pero bueno, eso no está muy difícil En definitiva son, Tango y humor, Fabián Campobianco, Copla Alta, Sol y seño, Agata y sol mayor Y jineteada al más alto nivel como siempre, bueno Julio, presidente, si bien integrante de la comisión desde hace muchísimos años Pero con una responsabilidad importante, ¿no? Y bueno, y viste, esto lo, ya estamos medio veteranos, pero lo vamos a seguir haciendo mientras podamos Peleando, estamos entrando con alguna juventud, está peleando, y bueno, no lo podemos dejar, tenemos que seguir Lo vamos a hacer en los remédios Hay mucha expectativa para esta fiesta, Julio, ¿no? Ah, sí, hay mucha, hay mucha, viste, si el tiempo lo acompaña, hay mucha, viste, porque uno anda por ahí la gente, viste Ya diciendo que lo va a acompañar, lo va a acompañar, viste Y bueno, el espectáculo siempre ha salido bien, es una de las cosas Y muy buen nivel de jineteada Sí, buen nivel de jineteada Una de las preguntas que tengo para hacerle a ustedes también tiene que ver con, bueno, la reserva de stand, ¿no? Que ya es clásico también Sí, sí, en la reserva se puede hacer al 099-242-886 Eso ya está habilitado, ya está el precio por ahí, en ese teléfono se lo va a gastar El precio de las entradas es 170 pesos, ¿no? El precio de las entradas, yo no me queda claro, si es el precio de la entrada o el sorteo de la moto O sea, con las entradas se va a sortear la moto a 0 kilómetros Que ya es clásica Que ya es clásica Y bueno, el valor es 670 pesos Estamos regalando una moto y 12, 13 horas de espectáculo Espectacular Bueno, la verdad que un gusto como siempre Y seguramente mucha de la gente que nos está mirando por ahí va a andar cerca de lo que es esa fiesta Así que le dejamos que haga la invitación Los esperamos, con los brazos abiertos como siempre Y bueno, pasamos un día en familia Y a los que les gusta un poco el espectáculo criollo va a tener un buen espectáculo La invitación está hecha para esta gran fiesta aquí en la tribu, en la Sociedad Criolla Héctor Umpierrez En ruta 94, kilómetro 92-500 Chamillo Chico, allí en el departamento de Florida Le mandamos un gran saludo también a Salcedo Bueno, que todos los años es parte de esta agrupación Bueno, no está como presidente Pero sin duda alguna debe estar con esa potrada tan buena Que siempre lo acompaña todos los años Era el comienzo de los años 70 Los boliches montevideanos Eran refugios, islas, guaridas Ámbito de fraternidades Lo recordamos con un cariño comprometido Porque allí aprendimos Que el que estaba a nuestro lado Podía ser nuestro hermano Otra vez los boliches nocturnos Amarillos de sueño perdidos Quirieneros de suertes extrañas Azulados en humos y vinos Viejas radios resongan canciones Un Gardel arrullando sus trinos Y en la mano madera de un tanto Un borracho camino al ayer Desgastadas paredes que miran Sin fervor, sin asombro las cosas Por el ojo de buey descordado De un reloj que hizo el tiempo y murió O pacados espejos que imitan Otra vida mejor O la misma marioneta de pan en la niebla Tras un sol empañado de alcohol La soledad con el alcohol Suelta un gorrión que por el aire del alma se va Tibio gorrión que por el aire del alma voló El boliche conversa en silencio Sus palabras de vidrio y tabaco Cuando llueve las sombras florecen Desolados versos de papel Los amantes se buscan el alma Naufragados de urgencias preguntan Y el destiempo les duele en la sangre Laberintos de mar El amor La soledad con el alcohol Suelta un gorrión Que por el aire del alma se va Con el alcohol La soledad Tibio gorrión Tibio gorrión Que por el aire del alma voló Y otra vez vuelvo a buscar Boliche viejo en tu ayer Lo que nunca volverá Muchísimas gracias Muchas gracias Domingo 4 de diciembre 15º Festival de Chamizo Chico Sociedad Criolla Hector Pierrez La Tribu Ruta 94 Kilómetro 92 500 Chamizo Florida Por la mañana Desfile de Caballera Caucha Al mediodía Almuerzo Criollo Asado con cuero y chorizos En el escenario Ariel Cabrera Rijo Actuarán Tango y Rumor Milda Expasiandero Y Nancy De Vita Fabián Capobianco Copla Alta Banda Sol Mayor Dudo Sol y Seño Grupo de Danzas Amanecer Oriental Y Molles del Timote Payadores Payadores al más alto nivel Por la tarde Jineteadas en Basto y Peli Grupa Con 8 tropillas Y jinetes seleccionados Por los tropilleros Capataz de Campo Rubén Franco Anima Luis Clavijo Relata Jovenal Martínez Florea Gustavo Capote Más de 150.000 pesos En premio Finalizamos Bailando con Ágata La Grande del Interior Con la entrada Se sortea una moto Aupician Intendencia Municipal de Florida Ministerio de Turismo Centros MEC Se colabora con la escuela Número 59 No te lo podes perder Domingo 4 de diciembre Décimoquinto Festival Chamizo Chico Llega el tercer abrazo De las culturas La Gran Fiesta del Sur 17 y 18 de diciembre Festival de jineteadas Candombi Cumbia Grandes filas de parcerías Grandes jineteadas nocturnas Jineteadas de ovejas para niños Gran clasificatoria Para Jesús María Córdoba Llega desde Brasil El jilete más famoso De América del Sur Gerson Piñairo Machado Abrazado con cuero Peña folclónica Servicio de Cantina Desde la capital de la cumbia Palmitas Soriano Llegan los guagua 100.000 pesos en premio Fiesta declarada de interés cultural y turístico Por contacto UGA DEA Celular 098 449 112 Los esperamos 17 y 18 de diciembre Camino Calpino 4055 Entre la Paz y las Piedras Estacionamiento privado y vigilado Tercer Abrazo de las Culturas La Gran Fiesta del Sur Organiza Sociedad Criolla El Abrazo de las Culturas Abrazo de las Culturas Tradición De Canelo De Canelo De Canelo Sábado 10 y domingo 11 de diciembre Pruebas de rienda mayores Runa especial en pilo Donde el jinete pone el potro y paga un entre de mil pesos Todo lo recogado se ganarán premios 50% el mejor jinete 50% el mejor potro Por la tarde participación en el ruido de más de 8 tropillas De distintos puntos del país Con seleccionados reservados y jinetes Hora 14.30 Comienza la rueda preclasificatoria para Jesús María Sacando un jinete en cada modalidad de grupo a pilo y bato abierto Además se clasificará un jinete Directo para el Prado 2017 En la modalidad de pilo Continuamos bailando con la música de media banda Rigata y animan Gustavo Capote Abair Facetti Alejandro Muniz Martín Lamaizón Y el Cacho Márquez Excelente feria artesanal y plaza de comidas Típicas de la región Por informe y siesta 094-653-465 O 091-807-598 11 de diciembre Décima tercera gran fiesta criolla En Campos de Lomar y Turburua Ustedes no me dirán que no es un hombre campero Al ruedo la tradición Atención canelones Sábado 10 y domingo 11 de diciembre Se viene la cuarta gran fiesta criolla Al ruedo la tradición En ruta 7 kilómetros 54-560 A Pasitos de Mevir Sábado comenzamos a las 18.30 horas Con pruebas de riendas Clasificatorias para el Campeonato Nacional del Parque Roosevelt Gileteadas en voladas Finalizamos bailando con todos los éxitos tropicales De Ramón Gamarra Domingo 11 Arrancamos por la mañana con la final de las pruebas de riendas Al mediodía almuerzo criollo Asado con cuero A las 14 horas comienzan las jineteadas Con 10 de las mejores tropizas en el ruedo Jinetes invitados por los tropilleros Relata Washington Chabres Floreo Elvia Buril Rodríguez Capataz de Campo Wilson Trujillo Amplifica J de Producciones Hora 16 Llega al escenario Con todo su humor El flaco Alberto Guasca Mocha Y para no dejar de reír Espectacular Cierre con Javier El Canta Claro Se colabora con la Escuela Rural Número 69 Franklin Capi Por informe 094-4132-198 Por reservas de stands 096-4173-02 Organiza Familia Chabres No te lo podés perder Porque va a empezar la fiesta Del ruedo La tradición Domingo 4 de diciembre Vuelve a Cerro Chato La fiesta de los crineros Ruedo los amigos Imperdible Desde la mañana Diversas actividades camperas Al mediodía La actuación de Copla Alta Jineteadas al más alto nivel El jinete trae el potro Incripción mil pesos Cuarenta mil pesos de premio No te lo podés perder Por informes Celular 099-547-001 Organiza Familia Ledesma Festival Nacientes del Olivar Santa Clara del Olivar Departamento de 33 Del 16 al 18 de diciembre Entrada totalmente gratis Actividades durante todo el día Zona de camping Gran Feria Artesanal y Comercial Plaza de Comidas Actividades recreativas y deportivas Desfiles de caballería gaucha Grandes bailes Enduro Destrezas criollas Dos días de grandes criollas Y en el escenario mayor Lo mejor del canto local Departamental Nacional e internacional Grupo de Danzas Arte Nativo Selena Quintero y la Escuela de Música de Santa Clara Cacho Márquez Ricardo Canario Martínez Pitingo Izaguirre Natalia Ortega Dúo Amanecer Camila Isa Dúo Coames Valentina García Davi Suárez y su banda Copla Alta Juan Moreno Y mucho más Organiza Comisión Profestival Patrocina Municipio de Santa Clara Apoya Intendencia Municipal de 33 E Intendencia de Cerro Largo Entrada totalmente gratis Pon informes Municipio de Santa Clara Teléfono 4464-5026 No te lo podes perder Centro Hípico Santa Ema Equitación Polo Equiloterapia Boating Enduro Recreación y Paseos a Caballo Pensionado de Caballos Estamos en Ruta 11 Kilómetro 91-500 Estación Margat Santa Lucía Canelones Autocentro Autoplus Le ofrece todo el confort Para nuestros clientes Con la atención de Walter Hernández Asociados Desde nuestros inicios Al Centro de Talleres Mecánicos de Uruguay Convenio con el Ministerio del Interior Y registro en el RUPE Trabajamos Con todas las aseguradoras Realizamos trabajos de chapa y pintura Además de contar Con alineación, balanceo Y mecánica ligera Todo en el mismo lugar Contamos con presión idóneo Para cada área de su automóvil Los encuentran En la ciudad de Tala Canelones Contactos 099-56-1574 O 4315-3539 Nuestro correo electrónico Autocentroautoplus ArrobaGmail.com Nuestra página en Facebook Autocentro Autoplus Desde siempre Nos caracteriza La seriedad y la rapidez Autocentro Autoplus Amigas y amigos Un poco más de música Para compartir en estos últimos minutos Y ya volvemos Llamarrita granjera Ya me voy pa'l interior Tal vez estés en el surco Madurando bajo el sol Chamarrita, tampera El vasco se sonreía Mientras te tarareaba En un tambo de Florida Chamarrita, chamarrita de mi pago La más bonita Chamarrita, costera Chichita, chamarrita de mi pago A más bonita, chamarrita de mi pago A más bonita coraje Chamarrita de mi río Te oí por el litoral Un gurí, chamarrita de mi pago Un gurí te silbaba Un gurí te silbaba Pescando en el Uruguay Chamarrita, minoana Candil llenito de la noche serrana Y va subiendo el verdún Chachá, chachá Chachá, chamarrita de mi pago La más bonita Chachá, chamarrita de mi pago La más bonita Chamarrita orientala Celeste es tu corazón Qué lindo cuando te canto Con guitarras y acordeón Chachá, chachá De la marrita Chichí, chichí, chichimarrita Chachá, chachá De la marrita Chichí, chichí, chichí Que se va la chamarrí ¡Uh, ja, ja! Se fue Aplausos Asesoría y servicios En prevención De accidentes laborales Trazabilidad Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social Suárez y López Limitada Seguridad Laboral Por consultas Celular 094-328-644 Barraca Canelón Chico Ruta 32 Kilómetro 35-100 De todo para la construcción Barraca, ferretería Pinturería Maderas coloradas Porteras Hechas a medida Entregas en todo el país Piques, postes Alambres, tejidos Barraca Canelón Chico Ruta 32 Kilómetro 35-100 Teléfono de contactos 4-3-20-26-90 Celulares 098-217-818 O 099-260-838 Barraca Canelón Chico De Becerra y Olivar Cabañas Olmos De Vasconcellos Su cabaña en el día Cabañas de 36 metros cuadrados 3.600 dólares Una solución rápida Y económica Para su vivienda Llámenos 094-0803-11 O visite nuestras oficinas En Empalme Olmos Ruta 8 Kilómetro 35-200 24 años de experiencia Buscanos en Facebook Cabañas Económicas De Vasconcellos Cuitiño Propiedades Necesita Campos en arrendamiento En todo el país Para diferentes explotaciones Por consultas Celular 098-368-422 Si pensaste en agrandar La imagen de tu empresa Seguramente Estás pensando en un jingle Porque la imagen No es solamente visual También es auditiva Comunicate con el departamento sonoro De unidad creativa Unidadcreativa5 Arroba gmail.com Hacemos chingles Para tu empresa Hasta aquí amigas y amigos Nuestro programa Con mucho gusto Recontramos con ustedes La próxima semana Como siempre Recorriendo nuestro país A través de nuestro programa Desde Adentro Queremos agradecer Prácticamente al final A la gente de OV Producciones Al señor Benito Correa Ya que nuestras producciones Nuestras cinco producciones Fueron distinguidas Precisamente En la localidad de Córdoba Con el Arco de Córdoba Gracias Y sin duda alguna Eso es lo que nos lleva A seguir trabajando Juntos a ustedes Un abrazo grande amigos Vengo de andar los caminos Siento muy hondo tu tierra Uruguay Traigo historias y leyendas De cielos azules De mar y se espuma De arena y de sal Eres pequeño en el mapa Corazón al viento Destino de mar Es guerrera tu memoria De artigas proclama Del indio la llama De la libertad Azul de sueños Blanco de pureza Esta es mi bandera Que añoré mil veces En lejanas tierras